Hola, este es otro videoblog para relinquished.blogspot.com con el patrocinio de la tienda de Yu-Gi-Oh! en España www.only-cards.com Es el videoblog número 50, realmente hice un videoblog número 50 para la lista pero porque estuve unos días que no conseguí subirlo pues al final pasarán dos semanas y dos semanas después de que salga la lista de prioridades pero me parece una tontería puesto que todas las aves y todas las ideas ya están más que claras pero bueno, voy a repetir lo que dije en ese video que ya son 50 videoblogs empecé en septiembre del 2009 cuando más o menos gané el Sonnen con este mismo mazo y ya son 50 videoblogs después osea desde septiembre hasta hoy es prácticamente un año y medio lo que es algo más de un videoblog cada dos semanas hay videoblogs que son de varias partes como por ejemplo el de ranas que duraba una hora otro mazo que me encanta y me gustaría poder ahora jugar encima lo curioso es que esto es el videoblog también el mazo con el que empecé quiero agradecer a rodrigo del campo el apoyo y patrocinio que da el relinquished y al juguio en general en España y bueno, se lo agradezco mucho puesto que le importa el juego y no solo como negocio sino también le importa como persona así que se lo agradezco luego este video lo estoy grabando después de la ira de los dioses a pesar de que eso pero exámenes, testeo para la ira, tal, tampoco tenía nada muy claro de lo que iba a jugar y bueno, probé muchos mazos el fin de semana donde grabé los videos estos jugué cuatro mazos distintos para probar y tampoco ninguno me convenció en exceso bueno, vuelvo con la Blackwing es una Blackwing que adopte al nuevo formato para jugar la pre ira en la cual pues queda el segundo está el video subido a rodrigo6699 podéis suscribiros desde un año y medio la cuenta te ha subido 1500 suscriptores tres por vídeo no, perdón tres por vídeo no, treinta por vídeo por vídeo blog que he hecho está bastante bien, tal, suscribiros, pasarosla me parece interesante, subo vídeos, subo chorradas no sé, es una especie de diario un poco distinto bueno, os presento el mazo llevo un darme dragon, dos sirocos solo llevo dos sirocos porque tampoco me parece que es necesario llevar más y tanto one y tanta cosa pues no sé, estuve probando tres y no me gusta empezar yo y tenerlo en mano dos Thunder King me parecen buenos tal me faltaban bichos en esto y los Thunder King pues me parecían que se adaptaban siendo un mil nueve pues mínimo es un beat tresuras pues con la lanza y el galut ese pues hacen sus más unos por ahí quizás tendría que meter otra cosa para para sacar porque a veces me he quedado un poco corto cuando pego consola pues todo eso puede sacar el gal y bayu y galut pero el galut no te renta mucho tres voras ahora a la gente ya no le importan mucho bichos de poca defensa y el triple por ejemplo el bora pues los castilas si llevan tripas galut pues es un ones tal me parece muy bueno gale el mejor blaway de todos divide, tuners, invoca especial lava, cocina y friega dos Blizzard estuve probando con tres pero al final por espacio y por velocidad en el al principio de la partida lo quité aunque en el late game es muy muy bueno un bayu pues se saca con eso se sincroniza un nivel 5 esto por ejemplo eeeh y encima pues sirve para sacar un army wing guy y dos reaper en el torneo jugué dos ciber dragones porque había mucha había infernity y había gladial donde el ciber dragón que llevaba en el side lo metí de base y metí otra cosa en el side pero el reaper da es muy bueno en este mazo que se le dan a Juan Manuel que en la blaway le metimos reaper y le tiró genial 2F bailer me parece una especie de book of moon así a medias evita que te comen evita efectos chatis así que me parece bueno tal aparte es tuners que siempre puedes sacar algo con él llevo solo dos dualities por espacio y porque tampoco lo voy a necesitar llevar más llevando zuner kings pues a veces me puedo me puedo combar a mi mismo monster reborn obvio 2 mystical super tolequino obvio dark hole a veces me la se de queaba y me la quitaba no es tan buena pero no sé depende combo común obvio y dos lanzas pues sirven para que estos bichillos hagan mejor su trabajo y los defienden en algún caso de un dark hole o de una bottomless o cosas así lo cual pues es bastante útil a veces mirror torrencia estos son dos warning bien los tengo prestados eh pero bueno lleve del warning dos bottom dos icarus dos eventurs para frenar los warning los trap stun que siempre son muy dolorosos y pues cualquier cosa que te juegue tu oponente y un y una opresión a ver un segundo caballeros os dejo ahí viendo publicidad de storm of ragnarok y bueno eh subir este video quizás subo también tengo que subir también una de brischaos y quizás luego y luego pues nos vamos a parís al ics osea que que vamos a estar una semana entera una semana entera en 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 parís noet eduard y samu así que esperar muchos 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 videos pero vamos a estar una semana desde el viernes antes del ics hasta el viernes después comenzaron en santa así que os aseguro que os vais a divertir bueno de synchro os llevo un vórtice del torbillino hay gente que no lo conoce tal es bueno es otro nivel 5 mejor que el androide me parece en este ma porque lo puedes sacrificar con icarus y si te lo matan pues buscas catástrofe el mejor nivel 5 obvio dos armas uy uy y esta aquí que se me ha colado un bryonak obvio dos armas wing obvio esto pienso que es necesario llevar eso porque tienes que hacer un level 6 que sin hacer eso mata un star o un monarca si tienes que descartarte entonces siempre me parece bien esto antes se llamaba el gollo ahora me parece esto muy necesario un blarros no llevo scrap de esto pero porque llevo este y el star dash y los monarcas los mata este en batalla un star dash un dark end un colossal un scrap dragon un silver wing un infernity doom dragon un midworm y un climater fox son 16 adaptarlo a vuestra meta seguramente podéis quitar un dark end o un infernity doom dragon para eso mucha gente no tiene midworm así que podéis quitaros el midworm pues eso luego de sight dos ciber dragones que los lleve de base pero yo los llevaría a sight realmente lleve dark illusion creo que de sight en vez de eso no era muy bueno este programa que lleva dos smashing son removal dos prision son removal dos delta crow para gladial y cosas así infernity creo que le dan clave a una gorda un ddv siempre bueno dos swallow flip había mucha gladial así que los metí estos son gozenmatch porque todos tus bichos son oscuridad los tengo prestados y estos son rivalry porque todos tus bichos son blanco así que en muchos enfrentamientos es bastante útil bueno desde aquí se respire rodrigo togores saludo a felipe y bueno suscribiros a rodrigo6699 visitar mi cuenta de youtube los videos visitar www.onlygioncast.com y reniquiset.blogspot.com simplemente no sumo mucho pero bueno siempre podéis pasaros y hacer comentarios bueno adios